Hola gente, ¿cómo están? Aquí para decirles que empezamos el 8, jueves 8 de agosto, nuestro primer programa de la segunda temporada de TV Insomnio, directo desde el Sargento Pimiente a Barranco, las entradas ya están en joinas, 20 lujitas nada más, en agosto salimos los jueves en vivo, atención, arrancamos con 6 voltios y el día 15, jueves 15 de agosto, con Chabelos, además van a ver randas como Coyote, los Stand Up, quien ha sido, etcétera, estamos full, 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 hacemos el llamado también para la gente que quiera poner su emprendimiento en nuestro módulo de la Feria Insomnio, comuníquense a este WhatsApp, lo estamos poniendo aquí para más información, atención los feriantes, todos los emprendimientos que van alrededor de la escena local, el día 28 de julio, domingo 28 de julio, con 10 zapatos, a partir de las 10 de la mañana, sale el primer programa editado con inyectores, gente, que se grabó en julio de la primera temporada, y a partir de ahí, todos los domingos a las 10 de la mañana, un programa editadito, pero alucinante, no se lo pierdan, ya saben, TV Insomnio salimos más achorados que nunca.